este vinicio ve como ha venido está chumadazo ha venido aquel edesposado en la casa de verdad ha estado cerca de aquí el vinicio le voy a llamar al isaac para grabar a las 12 10 y 45 le voy a llamar a ver si le hacemos alguna broma o algo aprovechando que está así chicos el vinicio está bien chumado voy a llamarle al isaac para decirle que venga rápido y hacerle la broma ahí está llamando ahora mismo no contesto qué huevada este yo chicos esperemos a ver si contesto o si intentarlo otra vez no es que te estoy llamando mi hija ve lo que te tengo te tengo una sorpresa vino vino mamadazo mi hija a decir que era de posada ya esa unión no tomo no el fin el fin este es la mierda oye ve pero te llamo para vente rápido mejor la gámosle una broma mi hija no importa ve ya estoy grabando salud salud no mi hija pero cortarle el otro día dijo que le daba pena cae de una ya vemos que hacemos cae de una cae de una ya mi hija cae cae deja de ser sopa ve si con el mini sigue dormido ya llego ahorita el isaac voy a abrirle la puerta ya te abro ya te abro mija ya ya te abro sube mierda no avance a comer no importa ahí está 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 tú sabes tu mamá dice yo iba a cortar el cabello pero solo porque yo soy fan y si se va a emputar y se acaban los yogos pero se acuerdan de esas brujitas que me hizo ahora mi desquítico vamos vamos pero voy a quitarle bien para que no mija la camiseta me pone así despacio no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.